¿Qué es el hipotiroidismo? Es un hipotiroidismo, es decir, teóricamente, hipo es para abajo, tiroidismo, funcionamiento del tiroides, querría decirse que el tiroides, no el furóides, el tiroides, funciona mal. Pues no, el tiroides funciona bien y los niveles de hormona tiroidea están bien, pero por eso se llama subclínico, porque es a costa de otra hormona, que es la que sale muy alta en los análisis, y es la que a los médicos nos da la señal de decir, esta persona querría vaguear de tiroides, pero tiene a un inspector que no le está dejando, porque muchas veces, lo veremos luego, no tenemos ni un solo síntoma, la persona nos ha llegado, o por un reconocimiento anual de empresa, o por una analítica que se ha hecho por otro motivo, alguien le pidió esa hormona, la clave, la TSH, y ahora disparose, entonces es cuando ya se disparan las alarmas, no tanto, porque tampoco da mucho problema. ¿Qué quieren entender perfectamente cuál es la concatenación de hechos que nos llevan a este hipotiroidismo subclínico? Pues ya saben, en vez de la locuacidad del doctorín, mejor los dibujos del doctorín, vengan, vengan para acá, vamos a pizarrear un poco. ¿Por qué? Porque necesitamos pintar tres etapas dentro de la misma secuencia de acontecimientos. Vamos a empezar con un símil que siempre presta más. Primer símil, nosotros tenemos al director general. Vamos a ponerle una corbata para que se vea que es el director general. Luego el director general tiene directores parciales, que ya no tienen derecho a corbata porque estamos en crisis y la corbata ya es muy mala. Este es el parcial. Y el parcial tiene indios, todo jefe tiene indios. Pues tiene gente a su cargo, que son los curritos. ¿Qué vamos a poner aquí con el casco de obra? Con todos los respetos, esto no es hacer la chanza fácil, es simplemente dibujar un organigrama que tiene sus complicaciones. ¿Por qué les dibujo yo este organigrama en tres pasos? ¿Por qué es la secuencia? Porque ¿cuál es el currito que se encarga de las hormonas tiroideas? Pues obviamente el tiroides, ese órgano en forma de mariposa que tenemos en el cuello, por dentro va aquí la tráquea, por aquí está la nuez, y que produce hormonas tiroideas. La verdad es que el nombre lo dice todo. Y lo que yo, tiroideas, lo que yo les contaba. Imagínense que no quiero producir hormonas tiroideas. Soy un tiroides vago y no quiero producir hormonas tiroideas. Lógicamente, este me va a chorrear. ¿Quién es el cargo intermedio? Una glandulilla en forma así, como de bota, que tiene una parte de adelante y una parte de atrás, que es la hipófisis. Y que está colgando del cerebro, porque el director general es el cerebro. Aquí estaría la hipófisis y aquí hay una zona de neuronas, que es el hipotálamo, que es ya el director general. ESEY manda muchísimo, acuérdense, el de la corbata. Pero es que la hipófisis dice, chuchu, tiroides, que no te escaqueas, que aquí hay que producir, y empieza a darle patadas hormonales. ¿Y cómo da la hipófisis las patadas hormonales al tiroides? Entonces, con la clave de todo este asunto, con la TSH, que, al revés, y en inglés, porque somos así de maniáticos, es la hormona estimulante del tiroides. Tampoco nos hemos comido mucho la cabeza para nominarla. Esta, esta TSH, es la que en el análisis nos sale alta. ¿Y por qué nos sale alta? Porque está pegando al tiroides para que éstas nos salgan normales. Esa alteración analítica, señores, así de fácil, tres pasos, esa secuencia, el de en medio a traballar, que para eso le pagan, es lo que subyace dentro del hipotiroidismo subclínico, que no tiene nada que ver con el hipotiroidismo, que eso es que ya no hay hormonas tiroideas. Aquí sí las hay. Normalmente es asintomático. Hay veces que puede producir síntomas, pero muy difusos. Está uno más cansado. Se le cae un poco más el pelo. La piel la tiene un poco sequina. Bueno, son síntomas muy tontainas. Son síntomas que pueden ser de 45 cosas, además de por tener un hipotiroidismo subclínico. Y esos síntomas son más frecuentes que los padezcan personas de 60 años que tienen esta alteración analítica que las personas de 30 años. Ahí tienen esa caída de pelo, esa piel escariada, esa piel sequina. Son síntomas que por tomar el sol, por estar un poco menos o peor nutrido, les puede pasar. Por lo tanto, la sintomatología no nos orienta mucho. Esa es la base diagnóstica. Claro, dependiendo de la cantidad de hormona que tengamos por ahí, la cantidad de TSH, acuérdense del nombre, igual tenemos que mirar también algo por imagen ese tiroides, porque sí está funcionando bien, pero igual se le están acabando las balas y entonces tenemos que hacerle una ecografía facilita y no invasiva para descartar que tenga alguna imagen, algún nódulo. Pero normalmente, con la analítica y ese patrón, hormonas tiroideas normales, TSH elevada, nos vale. No es nada grave y de hecho se puede vivir con él tranquilamente y de hecho muchas veces no se trata. ¿Cuándo se trata? Por ejemplo, cuando está ligado al síndrome metabólico y la persona es obesa y se le hace perder ese peso, empieza a funcionar mejor su tiroides y ya tiene que trabajar menos su hipófisis. Esa ya es la cura. Pero la gente que no cura y que sigue trabajando muchísimo su hipófisis, si la hipófisis, la TSH, nombre clave, acuérdense, supera las 10 unidades, hay que darle hormona tiroidea por fuera. Pero cuidado, si yo les doy pastilla de hormona tiroidea, el tiroides deja de trabajar y a partir de entonces se la doy toda la vida. Por lo tanto, hay que pensarse mucho. Si en un hipotiroidismo subclínico, hay que dar hormona tiroidea porque va a ser un tratamiento de larga duración, para siempre.